Con la presencia de siete jugadores del equipo blanco, entre ellos dos de sus capitanes, Sergio Ramos y Marcelo, el Real Madrid presentó en Miami el que será el primero de sus cafés temáticos en Estados Unidos. En el acto de presentación del Real Madrid Café, celebrado en el hotel donde se aloja la plantilla merengue de cara al partido que jugará este sábado contra el FC Barcelona, también participó el director de Relaciones Institucionales de la entidad, Emilio Butragueño. Este destacó que el proyecto, que echar a andar a comienzos de 2018, quiere responder a la lealtad de los aficionados de Miami y Estados Unidos en general. El Real Madrid Café de Miami pretende así convertirse en un lugar de encuentro para los seguidores del club y será el primero de un proyecto que contempla otros locales en Estados Unidos y México. En el acto, Carlos Jiménez, alcalde del condado de Miami-Dade, hizo entrega de una placa conmemorativa con ocasión del anuncio de este local que estará situado en el Met Square, en pleno centro de la ciudad. La presentación tuvo lugar un día antes de la disputa del primer partido amistoso entre el Real Madrid y el Barcelona en tierras estadounidenses que tendrá lugar este sábado en el Hard Rock Stadium. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!